¡Ay, la leche! ¡Por fin en casa! No veo la hora de dormir una semana entera. ¡Alicia, cariño! ¡Tenemos una sorpresa para ti! Bueno, ¿qué será ahora? ¡Esperad! ¡Voy para allá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Lili! ¡Qué alegría veros! ¡Tenía muchísimas ganas de veros! ¿Pero qué es lo que pasa? Espero que la sorpresa no sea otra aventura a otra isla. ¡Estoy agotada! ¡Nos vamos a las Islas del Caribe! ¡Y nos vamos ahora mismo! ¡Ay, la leche! ¡P-P-P-Pero si acabo de llegar de un viaje! No he tenido tiempo ni de deshacer la maleta. Pues no la deshagas, cariño. ¡Eso que te ahorras! Cariño, y no solo tenemos esa sorpresa. ¿Qué más pasa? ¡Hemos decidido que nos acompañen tus amigas y tu novio! Ya hemos hablado con sus padres y están todos de acuerdo. ¿Qué? ¡Wambi, Macarrona, Jamona y Patatona también vienen! ¡Wambi, Wambi, Patatona y Arrona! ¡Mi pequeñita Lily, cuánto te quiero! ¡Sí, cariño, lo pasaremos genial! ¡Tenemos que probar el nuevo aeropuerto! ¡El nuevo aeropuerto! ¡Sí, es verdad! ¡No hay chisme que no me consiguieron hacer! Amigas, amigos, dadle like a este vídeo y comentad con un emoji de maleta si queréis veniros con todos nosotros de viaje. ¡Será increíble! ¡Sí, y no olvidéis compartirlo con todos vuestros amigos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Voy a llamar ya a todos los chicos! ¡Dadme un momento, mamá y papá, esperad que voy a llamar! ¡A ver, a ver, voy a llamar a todo el grupo! ¡Ole, cogedmelo bonicos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Alicia! ¿Qué pasa, tío? ¡Cuenta, cuenta! ¿Qué novedad tienes para nosotras? ¡Chicas, tengo una noticia increíble! ¡Mis padres nos han preparado un viaje sorpreso al Caribe! ¡Y estáis todas emetadas! ¡Ay, Aleche! ¡Eso suena genial, tío! ¡Pero, chicas, si ni siquiera hemos deshecho la maleta del último viaje! ¡Acabo de llegar! ¡Bueno, supongo que podré sobrevivir a otro viaje emocionante! ¿Cuándo nos vamos, tías? ¡Ahora mismo, chicas! ¡Así que no os molestéis en deshacer nada! ¡Tan solo llevar más protector solar! ¡Y más tomatizos a la plancha! ¡Chicas, he oído bien! ¿Nos vamos de viaje otra vez? ¡Sí, Juanvi! ¡Y tú también estás invitado! ¡Perfecto! ¡Solo espero que no tengamos que cargar con todas estas maletas de nuevo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, amigas y amigos, ¡a prepararse para otra aventura épica! ¡Nos vemos en el nuevo aeropuerto! ¡No puedo creer que esté diciendo esto! ¡Pero gracias, papá, mamá! ¡Estoy muy emocionada por este viaje! ¡Cariño, estamos muy contentos de que vengáis! ¡Será un viaje inolvidable! ¡Bienvenidos al nuevo aeropuerto! ¡Soy su aza pata, bizcocha! ¡Y los guiaré en todo el proceso! ¡Vaya, bizcocho! ¡Alicia, tía! ¡Céntrate! ¡Siempre estás... ¡Uala, un avión! ¡Qué pasada! Bueno, lo que te iba diciendo... ¡Que te centres, tía! ¡Siempre estás pensando en la comida! ¡Hombre! ¡Es que con esos nombres a una se le hace difícil! ¡Chicas, este aeropuerto es enorme! ¡Sí, chicas! La verdad, nunca había visto nada igual. ¡Mirad qué salas de espera! ¡Es todo increíble, la verdad! ¡Cuánto control de seguridad! ¡Ay, chicos! ¡Qué emoción, de verdad! ¡Esto se merece un tomatito a la plancha! ¡Ay, qué rico! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Juan, qué rico! ¡En el aeropuerto saben mejor! ¡Bizcocha, es un placer conocerte! Eh... ¿por dónde empezamos? Lo primero de todo, vamos a pesar sus maletas y a facturarlas. ¡Síganme, por favor! De acuerdo, todo parece estar en orden. Genial, aquí tienes, Alicia. Tu maleta está perfecta. Bueno, y ahora la última. Macarrona. ¿Esto es necesario? Por supuesto que sí, Macarrona. Hay que ver si tu maleta esté del peso. Si esté del peso, el avión se podría caer. ¡Ay, leche! ¡Qué miedo! Vale, vale, toma, bonita. La Virgen Santa, ¿qué tienes aquí metido? Esto pesa mucho, Macarrona. A ver, a ver... ¡Jol, Inchi! Lo siento, Macarrona. Esta maleta esté del peso permitido. ¡Ay, leche! Por favor, no puedo viajar sin mis tomatitos a la plancha. Lo siento, me temo que tendrá que reducir el peso de su maleta. ¡Nunca abandonaré mis tomatitos! ¿Me oís, Tomas? ¿Me oís? ¡Nunca los abandonaré! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Venga, Macarrona, si no te quedarás en el viaje! ¡Atrás ha dicho, Mónica! ¡Atrás ha dicho! ¡Oh! ¡Esta Macarrona! Es que me parto y me troncho. Bueno, ¿y si nos comemos algunos? Yo tengo hambre. Sí, buena idea, papá. Un almuerzo improvisado. Bueno, si no hay más remedio... ¡Está bien, chicos! ¡Ay, alenche! ¡Disfrutad! ¡Ay, la leche! ¡Macarrona! ¡Sí que habían tomatitos! ¡Hala, venga! ¡A repartir tomatitos! ¡Venga, jamona! ¡Disfruta! ¡Qué rico, Macarrona! ¡Hala, patatona! ¡Hala, qué rico! ¡Hala, para ti también, bizcocha! ¡Disfruta! ¡Madre mía, qué rico! ¡Alicia, para ti! ¡Gracias, tía, te amo! ¡Para Juanvi! ¡Están riquésimas! ¡Para mamá, gameplays! ¡Y para papá, gameplays! ¡Hala, ya estamos todos! Bueno, veamos si ahora está dentro del límite establecido. ¡Genial! ¡Ya está dentro del límite! ¡Ya puedes viajar, Macarrona! Ahora me temo que son ustedes los que exceden el peso permitido. Por haber comido tanto. ¡Qué bueno! ¡Qué chistosas bizcochas! Muy bien, familia. Ahora pasemos al control de seguridad. ¡Síganme! ¡Hala, chicos! ¡Cuántas cintas! ¡Esto es increíble! ¡Venga, chicos! ¡Que pase el primero! ¡Yo voy, yo voy! A ver, esto por aquí... ¡Adiós, maletita! ¡Je, je, je! ¡Y ahora por aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Toma ya! ¡Todo en orden! ¡Muy bien! ¡Vamos a revisarte, Alicia! ¡A ver! ¡Está todo en orden! ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Hala! ¡Mirad cómo escanea todo, chicos! ¡La verdad que a mí no me van a pillar nada! ¡Je, je! ¡Soy una tía ilegal! ¡Hola! ¡Qué divertido, amigos! ¡Esto es para viajar! ¡Venga, Macarrona! ¡Te toca! ¡Voy para allá, amiga! ¡Voy para allá! ¡Adiós! ¡Venga, me toca! ¡Ay, con nervios, con nervios! ¿Por qué ha salido eso? ¡Hola! ¿Llevas algo que no deberías llevar? ¡Eh! ¡No! ¡No llevo nada! ¡No llevo nada! ¡Oye, bonita! ¿Por qué no me dejas pasar? ¡Si pareces mi madre! ¡Je, je! ¡Venga, venga! ¡Seguro que somos familia! ¡Déjame pasar! ¡Lo siento, bonita! ¡Tengo que ver si está todo bien! ¡A ver, a ver! ¡Ay, la leche! ¿Qué es esto? Eh, eran tomatitos para el camino. No puedo volar sin mi merienda. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Macarrona, tío! ¡Ja, ja, ja! Siempre estás liándola de verdad. ¡Ja, ja, ja! Esto se está convirtiendo en la mejor aventura en el aeropuerto. ¡Ja, ja! ¡Definitivamente, chicas! Y todavía no hemos subido al avión. Estimados pasajeros, el vuelo con destino al Caribe está a punto de despegar. ¡Rápido, rápido! ¡Tenemos que llegar a la puerta de embarque! ¡Corred! ¡Vamos, chicas! ¡No podemos perder este vuelo! ¡Rápido, rápido! ¡Seguido a bizcocha! El avión con destino al Caribe ha despegado. ¡Muchas gracias, pasajeros! ¡Ay, la leche, chicos! ¡Lo, lo, lo hemos perdido! ¡Ay, enche, chicas! ¡Ay, enche! Lo siento mucho, familia Gameplays. Tendrán que esperar al próximo vuelo, que sale mañana por la mañana. Bueno, parece que pasaremos la noche en el aeropuerto. No os preocupéis, chicos. Haremos una fiesta nocturna en la segunda planta. Será divertido. ¡Exacto, niños! Con un poco de creatividad, podemos hacer de esto una gran aventura. ¿En serio? ¿Quién hubiera pensado que perder al vuelo sería tan divertido? Bueno, amigas y amigos, otra aventura inesperada en el aeropuerto. Bueno, creo que con esto tenemos suficiente comida para pasar la noche. ¡Ay, la leche! ¡Fiu, por los pelos! ¡Lechugue! ¡Es más urgente! Necesitamos tiendas de campaña y más tomatitos a la plancha. ¡Envía Maca al aeropuerto, por favor! ¡Claro, Macarroni! Maca está en camino con todo lo necesario. ¡No te preocupes! ¡Un besito, bonica! ¡Ay, ocho de noche, pringando! Bueno, a ver si por lo menos veo chicos guapos. La suerte no está de mi lado. ¡Oye, Majos! Aquí está todo lo que me pedisteis. ¿Y los tomatitos a la plancha? Digamos que me los comí por el camino. ¡Gracias, Maca! Vamos a montar entre todos la tienda de campaña, chicos. Esa tienda parece más difícil de lo que parece. ¡No te preocupes, tía! Entre las dos podremos hacerlo. ¡Listo! Aquí está nuestra fortaleza nocturna. ¡Perfecto, chicos! Ahora a disfrutar de la noche y de las historias. ¿Alguien quiere escuchar una historia de miedo? Yo tengo una, yo tengo una. Trae pa' acá, trae pa' acá. Yo tengo una, chicos. La leyenda del niño perdido en el aeropuerto. Cuentan que hace 20 años. Pero si el aeropuerto es nuevo, ¿cómo puede haber una leyenda de hace 20 años? De hace 20 años, se ha dicho. Cuentan que hace 20 años. En el mismo lugar. Mira cómo te alumbro, mamá. Venga, Maca, hija. Sigue contando, que estoy entregada. ¡Hace 20 años! ¡Eso ya lo has dicho 20 veces! En el mismo lugar donde está este aeropuerto. ¡Había otro! Un niño se perdió. Y nunca lo encontraron. Dicen que todavía corre por aquí por las noches. ¡Buscando a su familia! ¡Ay, la leche, Maca! Esto da más risa que miedo. ¡Ay, la leche, chicos! ¡Chicos, esos ruidos son normales, ¿verdad? Chicos, ¿y si de verdad es el niño perdido? Solo hay una manera de averiguarlo, chicos. ¡Ay, que se me cae! ¡Solo hay una manera! ¡Vamos a investigar! ¡Ay, la leche, chicas! Esto es como una película de terror. ¡Venga, venga! ¡No os separéis! O el niño perdido podría secuestraros. No hay chisme, que no me consigo renacer. ¡Mirad, chicas! ¡Algo se mueve por allí! ¡Cuidado! ¡Cuidado a todos atrás! Podría ser el niño perdido. ¡Ay, la leche! ¡Se está acercando! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero si es Cremita! ¡Cuidado, cuidado! Parece que el niño perdido tiene ahora cuatro patas y mucha energía. ¡Claro! ¡Es que Cremita también tenía que venir de viaje! ¡Cremita siempre nos sorprende! Bueno, chicos, misterio resuelto. ¡Ahora todos a dormir, ¿no? ¡Que si no mañana volveremos a perder el vuelo! ¡Uy, sí, chicos! ¡Hueche! Ha sido una noche larga, pero muy divertida. ¡A descansar, chicos! ¡Muchos, mañana es un día lleno de aventuras! ¡Venga, dormilones! ¡Hora de limpiar! ¡Hora de limpiar! ¡Venga, venga! ¡Hola, Lanche! ¡Hola, Lanche! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sabe la boca mucho? Bueno, esto es un despertar refrescante ¡Lanche! ¡Lanche! ¿Es una lluvia tropical en el aeropuerto o qué? Lo siento, chicos, pero nadie me va a impedir que haga mi trabajo Este aeropuerto tiene que estar impecable ¡A despertarse! Bueno, chicos, parece que es hora de despertarse Y justo a tiempo, chicos, justo a tiempo Nuestro vuelo a las Islas del Caribe está a punto de despegar El vuelo con destino a Islas del Caribe está a punto de despegar ¡Vamos, chicos! No podemos perder este vuelo también Amigas, amigos, suscribiros al canal y darle un like Y activar la campanita, por supuesto Para que no volvamos a perder este vuelo ¡Sí! Y no olvidéis de comentar un montón de emojis de avión por comentarios Es súper importante ¡Hola, familia Gameplays! Justo a tiempo Suban a bordo Aquí tenéis vuestro ticket para todos ¡Wala! ¡Qué ilusión! Siempre he querido uno de estos ¡Me alegra, Alicia! ¡Disfrutad! A ver, a ver... A ver si funciona... ¡Sí! ¡Corred, familia! ¡Todos a bordo! ¡No me gustan los aviones! ¿Y si nos caemos, chicos? ¡Tranquila, Macarrona! Estamos en buenas manos, ¿vale, amiga? Querida, entiendo tu miedo Pero déjame contarte una historia que me ayudó a superar el mío ¡Vaya! ¿De verdad, mamá Gameplays? Pues claro que sí, cariño Cuando era joven también tenía miedo a volar Un día, mi abuela me dijo que los aviones son como las mariposas Aunque parezcan frágiles, están diseñados para volar alto y seguro Confía en las mariposas del cielo, cariño ¡Mariposas del cielo! ¡Me gusta cómo suena eso! Y siempre recuerda, Macarrona, que cada vuelo nos lleva a un lugar nuevo y emocionante Piensa en todas las aventuras que nos esperan en el Caribe ¡Piu! Tienes razón, mamá Gameplays ¡Mariposas del cielo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos a volar como mariposas! Queridas amigas y amigos, comenten con un emoji de avión para que podamos despegar y no hayan turbulencias Muchas gracias Despegamos en 3, 2, 1... ¡Chicos, ya despegan! ¡Mirad, mirad! ¡Qué pasada, tías! ¡Se ve todo tan pequeñito! ¡Sin duda, siempre recordaré este momento! ¡Somos mariposas en el cielo! ¡Familia! ¡Mirad qué hotel tan bonito! ¡Es precioso! ¡Sí, chicos! ¡Huele a mar y aventura! ¡Gracias, mamá Gameplays! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Qué divertido sentar en esta cama! ¡Boing, boing, boing! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Halín! ¡Ya me podría haber caído en la piscina! ¡Al agua! ¡Ole! ¡Qué bien se está aquí! ¡Mirad esas aguas cristalinas! ¡Esto va a ser increíble! ¡Policía! ¡Vamos a disfrutar cada momento! ¡Mua! ¡Juanvi! Amigas, amigos, enfrentar nuestros miedos nos hace más fuertes y nos permite disfrutar de nuevas aventuras. Recordar que el miedo es muy cobarde. Una vez te enfrentas a él, se esfuma. ¡Sí, así se habla! ¡Muy bien, hija mía! ¡Muy bien! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Espero que os haya encantado esta super historia en el nuevo aeropuerto. A mí la verdad es que me ha encantado. Por supuesto, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguna de mis historias y para apoyar el canal y que pueda subir vídeos durante muchísimo tiempo. Por supuesto, no me puedo ir sin antes saludar a... El usuario AlbaLaDivertida4514. Muchísimas gracias por tener mi libro. De verdad, gracias de corazón a todos los que lo habéis comprado. No sabéis lo importante que es para mí. Muchísimas gracias. También vamos a enviarle un super abrazo al usuario PandaYold8028. Por supuesto que te puedo saludar. Gracias por seguirme durante mucho tiempo. Para ti, un tomatito, una hamburguesa y una pizza. También vamos a enviarle un super saludo al usuario ValeBarradajaGamer319. Por supuesto que sí, te envío un abrazo enorme, preciosa. Y también vamos a enviarle un super abrazo al usuario RichiDosÁngeles barra HM6UP. Pues claro que te podemos saludar. Un abrazo enorme, os quiero muchísimo de verdad. Gracias por estar aquí. Y si queréis un saludito, no olvidéis dejarlo por comentarios. Espero que os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz verano!